La cadena del amor es ese pasado, esa conexión que hay con todas las personas con las que uno ha estado sexualmente. La manera correcta de romperlo por supuesto es el uso de la protección y el uso de un preservativo, pero también es como el respeto de uno mismo, por uno mismo y por la pareja o la persona que tiene al frente. Y eso oficialmente se extinguió. ¿Cómo son las relaciones hoy en día? Segundo consejo, pues la sexualidad no es una vaina como para tomar tan a la ligera la verdad es como más, como, es una responsabilidad y es todo un placer la verdad, es una área de la vida muy placentera, pero cuando se lleva con amor y con responsabilidad puede ser diez veces o cien x más placentera. Uno dice ¿qué es lo primero que ella me va a exigir? El condón, ¿si o no? Y yo también, yo no le pongo un dedo encima si no es con el condón, ¿no? Porque yo no la conozco, yo no conozco su pasado y ella no conoce mi pasado, o sea que por ley o por acuerdo mutuo, lo primero que se pone por medio es un condón. Me parece que es muy importante para la juventud que sepa de los cuidados que debe tener al tener una relación. Es una forma para concientizar a las personas, no de la forma convencional sino pues como de forma divertida. Gracias. 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 Gracias.